Hace poco tiempo se creía que Homo habilis había evolucionado de Homo erectus y después en Homo sapiens. Pero los últimos decenios nos han deparado una serie de descubrimientos que han obligado a reescribir los procesos de hominización. Y entre los más importantes se encuentran los realizados en las excavaciones de la sierra de Atapuerca, Burgos, España. Allí, en la Gran Dolina, se han encontrado los fósiles más antiguos por el momento de Europa, datados en 800.000 años e identificados como una especie distinta, Homo antecesor, por su carácter pionero en colonizar el continente europeo. Tenía un volumen craneal superior a 1.000 centímetros cúbicos. Su industria lítica seguía siendo la del modo técnico 1. Podría llegar a tener un millón de años en el mismo yacimiento y presenta indicios claros de canibalismo. A raíz de este hallazgo, algunos fósiles europeos como el...